El skateboarding cumplió su segunda y última jornada de competencias, esta vez en el skatepark de Santa Rosa de Cabal. Antioquia se colgó el oro en masculino con José Daniel Zapata, venciendo al principal referente nacional, Giancarlo González, en la modalidad de park. La verdad, Giancarlo González, pues yo desde que empecé a patinar ha sido un referente para mí. Ha sido la persona con la que he visto muchos videos, me ha ayudado a motivarme para aprender. Y hoy en día, pues como poder competir con él y en ciertas ocasiones poder ganarle es algo que la verdad es como, wow, que estilo donde hemos llegado en esto que es skateboarding. Yasmín Álvarez, referente de Colombia en el Mundo, se colgó la primera jornada a la medalla dorada de modalidad de street y redondea así un año maravilloso con victorias en varios escenarios internacionales y la motivación de llegar a los Juegos Olímpicos. Les estoy muy feliz también porque sé que vamos a lograr estar en los Olímpicos, todavía faltan cuatro paradas, pero vamos muy bien y tener la oportunidad de... Gracias. Gracias.